Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar una de las mejores noticias del año y del verano, por supuesto, para nuestro querido Barça. Ha costado muchísimo. Este logro, este gran logro, nos ha costado tela marinera. Es una renovación fundamental para el futuro del Barcelona. El Barça acaba de cerrar la renovación del crack canterano Gabi para las siguientes cinco temporadas. Por fin hemos logrado renovar a nuestra perla. El Madrid estaba detrás, como bien sabemos, pero finalmente Gabi ha sido clave en esta renovación también, en aceptar las propuestas de nuestro querido Barça. Gabi va a tener una cláusula anti-jeques de mil millones de euros y obviamente va a ser clave y titular para el nuevo proyecto de Xavi de la próxima campaña. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Gabi, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.